No le pegamos Si, hay que pegarme Hay que pegarle al niño Es un crucero de la mamá Pues aquí tengo otra chancla No le pegamos Si, Simón Te deseo suerte Esa, mire con la otra chancla No, no le pegamos al niño Simón le da rabia que usted le está amando al gallo Y le ha juguetado a usted con la chancla ¡Con treza de chancla! Vamos a pegarle así al niño No, no le pegamos La forma en que me hace sentir yo Déjalo, déjalo No le vamos a pegar al niño con la chancla No ¿Qué hace Simón? Se llevó la chancla ¿Y entonces qué haremos con esta? ¿También le damos un huete? Si, déjalo el huete Sí, déjalo el huete Déjalo el huete No, no le pegamos al niño Déjalo el huete Yo con tu cara Déjalo el huete Déjalo el huete No, le damos un huete al niño Tu corazón mira si el mar se inflama Vive por amor y tras las estrellas sanas Yo le doy al huete ese niño Déjalo el huete Ahí, cuidado El favorito de tu padre Así, un pellizquito Un pellizquito Eso va a arriesgarse Ay, tengo otra chancla Simón Arriesgate Me chonea No, 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 no 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 Ay, tengo otra chancla Ay, tengole duro Tengole duro Ay, tengo ¿Qué hacemos? Que venga el auxilio Que venga y le ayude Ay, es que esa mamá no le ayuda